Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Buenas noches, don Rodrigo. Estoy encantado de participar en tu programa. Oye, yo estoy encantado de tenerte una noche más ahí al otro lado del Skype, al otro lado de la pantalla. Oye, vamos a ver, esto es tremendo. Tú imagínate que a ti no te regalan dinero, bueno, cuidaos, o sí, porque son 143.000 millones, la mitad de los cuales son a fondo perdido y la otra mitad contra proyectos. Y lo único que te piden, oye, mírame esto un poquito de gastarlo con cierta mesura o de una forma justificada, y eso sí, dime en qué proyectos te vas a gastar, las distintas partidas que te voy a ir liberando y tal, y tú eres tan inútil, no ya que lo despilfarras, es peor todavía, eres tan inútil que como eres incapaz, por vagancia, por idiocia, por ineptitud, de articular los procedimientos administrativos que sean menester para decir, bueno, pues el dinero que nos corresponde en este plazo, pues tanto va a ir para este proyecto, tanto para el otro, tanto para el otro. Lo que viene siendo la ejecución presupuestaria, vamos, que dicen los que conocen la maquinaria y el Estado, pues parte de ese dinero vuelve por donde ha venido y nos quedamos a dos velas, como si nos sobrara el dinero, Lucio, fíjate, la que tiene liada ahora en Sagunto. Sí, bueno, el dinero del problema es tanto político como económico. A nivel económico, pues evidentemente ellos quieren repartir el fondo, el fondo europeo, a su medida, es decir, para ganar votos. Es la... el reparto de fondos, como lo ha hecho siempre, el PSOE, y porque si o que vengan de Europa, pues van a cambiar el procedimiento. Y a nivel político, pues evidentemente ellos ni confiaron en los funcionarios preparados para ejecutar esos fondos a través de una plataforma adecuada o creada a todo. Entonces, la ministra de la Ciencias, no se presta de ejecutar estos procedimientos tal y como deben hacer, o sea, no es función creer. Por tanto, si se permite el principio, el político, el político, el político. ¿Ese es el punto de la cuestión, por ejemplo, en el movimiento de la vista, por el político? Bueno, pues tenemos ahí... tenemos una conexión un poco rara esta noche, Lucio, tenemos un odio un poquito raro, pero bueno, simplemente una cuestión más. Incidíamos antes con nuestros invitados, escuchábamos la posición del secretario general del UGT, de Pepe Álvarez, que bueno, pues le veía yo como muy suavón, ¿no? Como muy vivoso con el gobierno, reclamaba información, decía que bueno, a él no le cabe ninguna duda, pues supongo que habrá hablado él con el presidente Volkswagen y sabrá de lo que habla, de que nada, que Volkswagen al final no se va a ir de allí, que todo se va a arreglar y hombre, que el ministerio, hombre, que sea un poquito cuidadoso con el tema este, pero que nada, que los trabajadores que no se preocupen, que se relajen y que pelillos a la mar. Y decía yo, Lucio, que anda que si llega a haber un gobierno de derechas en medio de izquierdas, habían quemado ya medio sagunto. Sí, bueno, el problema no... yo el problema lo enfoco de otra manera, don Eurico. El problema es las subvenciones. No creo que ningún gobierno deba dar subvenciones a una empresa privada. Es decir, pero claro, una empresa privada se aprovecha, evidentemente, de los sindicatos que tenemos en España. Saben perfectamente que si esa empresa llega al concurso de acreedores o a la quiebra, a la quiebra técnica, pues evidentemente los sindicatos van a ejercer presión. Por tanto, esa es la baza que tienen las grandes multinacionales para pedir subvenciones. Estas subvenciones, en muchos casos, no en este caso concreto, no lo sé si en este caso concreto sería así, pero en muchas otras multinacionales lo que ha ocurrido es que después de recibir las subvenciones, esa empresa se ha deslocalizado, es decir, se ha marchado fuera de España. Esto es una estrategia que utilizan muchas. Por tanto, el problema son las subvenciones, sobre todo, del socialismo. Si hubiera menos, si evidentemente hubiera unas políticas proempresariales de bajada de impuestos, etc., para que la empresa tuviera libertad, sobre todo también libertad de mercado, a través de las regulaciones autonómicas que dejaran de existir las mismas, etc., etc., no vamos a entrar en todas las medidas que podrían acometerse por parte de un gobierno, pero si estas medidas se acometieran, pues evidentemente no harían falta subvenciones. Pero claro, habiéndolas, y las multinacionales se aprovechan, por supuesto, de las mismas. Para mí el problema está en este extremo, don Eurico. Don Lucio Bulloz, consultor de empresas, empresario, escritor y, por encima de todo, amigo. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos esta noche, una noche más en los Intocables. Cuídate y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, don Eurico. A ustedes, feliz fin de semana y buenas noches. Feliz fin de semana y buenas noches.